Todavía me acuerdo de ti Aunque pasen los años por mí Todavía recuerdo tus besos Recuerdo tus mimos Recuerdo tu voz Ya lo ves, no he podido olvidar Aunque vivas tan lejos de mí Todavía quedan memorias De un amor tan grande como el que te di Nada importa que pasen los años Ni transcurra el tiempo sin vernos los dos Nada importa que tengas amores Ni que yo los tenga Todavía son cosas de mí Todavía me acuerdo de ti Aunque pasen los años por mí Y presiento que tú me recuerdas Porque tú has nacido también para mí Nada importa que pasen los años Ni transcurra el tiempo sin vernos los dos Nada importa que tengas amores Ni que yo los tenga Ni que yo los tenga son cosas de Dios Todavía me acuerdo de ti Aunque pasen los años por mí Y presiento que tú me recuerdas Porque tú has nacido también para mí Ni que yo los tenga